Considero que fue rápido, incluso yo le dije a mi mamá, no sé si hacerla porque tenemos algo que ir a hacer, pero ha sido muy rápido, así que está bien. Pues sí, es primera vez que nos la hacemos y hemos considerado hacerla porque es bueno tener un conocimiento de que si somos portadores o no del virus para protegernos a nosotros y a las personas cercanas. Pues les hago el llamado de que siempre seamos conscientes de que el virus está aquí y que a pesar de que nosotros no nos hayamos contagiado, no significa que otras personas no están sufriendo esta enfermedad. Entonces que seamos conscientes y no le bajemos la guardia a las medidas para que podamos protegernos más a nosotros y a las demás personas que están padeciendo ahorita.